Fui a comer al marzo y de repente ve el chico estúpido. Quise correr, corrí. Vi a todos los estudiantes corriendo afuera. No pude escaparme. Tuve miedo. Piense ese muchacho, fui. Necesita desaparecer. Fui a la gimnasia. Estuve asustando cuando vi el muchacho. Supe que nadie quiso ese muchacho. Tuve que escapar del muchacho. Fui a trabajar y de repente ve el chico estúpido. Quise correr, corrí. Vi a todos los trabajadores corriendo afuera. No pude escaparme. Tuve miedo. Piense ese muchacho, fui muy malo. Necesita desaparecer. Fui afuera. Estuve asustada. Supe que nadie quiso ese muchacho. Tuve que escapar el muchacho. Fui a zoológico y de repente vi al muchacho feo. Quise correr, corrí. Vi los animales escaparse. No pude escaparme. Tuve miedo. Pienso que ese muchacho estuve loco. Necesita desaparecer. Fui a los leones para que los leones me protegen. Estuve asustada del chico feo. Supe que los leones me protegen. Tuve que escapar mientras los leones atacaban el chico estúpido, feo, loco y malo. El fin.